Vamos a ir a recorrer ahora las 34 viviendas que seguramente las estaremos pronto en unos meses finalizándolas, vamos a acelerar la construcción de 10 viviendas que son las que más estamos necesitando me ha manifestado el Intendente, porque hay familias que están viviendo en casillas así que vamos a pedirle también a la empresa para que acelere 10 viviendas principalmente y después terminaremos el resto con el plan de trabajo que venimos haciendo y sí empezar a hacer un nuevo plan en ese mismo predio. Y respecto de la gente que vive sobre la costa del río, encarar de firme el plan de erradicación supongo, ¿no? Así es. Esa es una de las soluciones fundamentales. Por eso, acá nosotros lo que tenemos que tener en claro es una planificación seria y que podamos ejecutarla en el mediano plazo. También venimos a brindarle unos módulos habitacionales ahora para los inundados, vamos a estar trayendo baños químicos también y montar un campamento de prevención justamente para que las familias estén más cómodas y no en este momento que están algunos, como me decía el Intendente, durmiendo en carpas, en autos, que se les hace difícil porque quieren estar cerca también de sus casas para, bueno, que no tengan robo ni nada por el estilo, me imagino. Así que venimos a brindar soluciones. Esa es la tarea que nos encomienda, como siempre, la gobernadora. Yo le quería agradecer a Van Toren. En la figura de Van Toren le agradezco a la gobernadora. Ha dado obras importantes. Ayer me comunica el Ministro Gigante que va a haber una obra importante para Verdier, pero cada vez que digo Verdier por ahí salgo patinando, pero va a haber una obra. Pero le agradezco a Van Toren también porque al hablar de nuevas viviendas, hay un plan que ya tenemos terminado nosotros de 109 viviendas para la zona de inundados, que bueno, habrá que hacerlas con calma, pero es un plan ambicioso que nosotros queremos empezarlo. Y bueno, si Van Toren viene, realmente es un poco lo que dijo la gobernadora y lo que dijo Rodrigo Silbosa. Sería un combo, primero atacar el río con la limpieza que se va a hacer y después las viviendas para los inundados. Creemos que es algo importante, por eso el enorme agradecimiento de este municipio, de este Intendente y por supuesto a la gente de Cambiemos que ha posibilitado trabajar en conjunto y poder hacer todas estas cosas.